Lo último con buen gusto Lo timo con gusto ¿Dónde hay ropa para caballeros grandes y gordos? En el sótano, señor ¡Biahoo! Homero, antes de acercarte a la escalera tienes que atarte los zapatos Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons Bueno, antes de continuar te invito a suscribirte, a dejar tu like Y bueno, informarte de que este es una video de reacción Por lo tanto voy a realizar todas las pausas que sean necesarias Ya que si no lo hago, YouTube probablemente elimine el video y también elimine el canal Así es que les pido un poco de comprensión Y bueno, sin nada más que decir, continuamos con este capítulo ¡Los compradores! ¡Oh! ¡Maldita economía en recuperación! Es nuestra línea para zorritas Todas las niñas de tu edad la usan Menos las que no son populares ¡Pero tengo ocho años! También tu estilo ¿Está consciente de que ha expuesto su piel a una variedad de elementos desembellecedores? ¡No! Este amplificador térmico mostrará la extensión del daño ¡Oh! ¡Oh! ¡Se come mi belleza! Los ácaros aman el sabor de la belleza Prueba esta loción rejuvenecedora Contiene más de 60 ingredientes ¿Qué tal publicidad? Espero que no tuviera hijos ¿Tenía hijos? ¡Millones! ¡Probadores! ¡Señor! ¡Otros clientes necesitan usar este probador! ¿Probador? ¿Probador? ¡Ay! ¡Ay! Edna, no necesitamos Creo que Go fundió con un baño Una vajilla Los platos que ganó mi madre en ese concurso aún sirven Seymour Si nos registramos para estos platos Los invitados a la boda nos los comprarán Y supongo que los invitados también pagarán el detergente Agua caliente y esponjas con fibra Ahora entiendo por qué no se casa Skinner Mira silenciosa La piedra angular de un matrimonio ¡Órale! ¡Armas! ¡Mueran parejas felices! No es un juguete Es un lector de código de barras para los regalos de boda ¡Fruzlerías! No, no son fruzlerías Una pareja lo usa para seleccionar los regalos para su boda Vasos highballos Si me disculpas iré al salón de empleados a terminar mi almuerzo Registro de bodas Nombre del novio Bart Simpson Nombre de la novia Lola Lanas ¡Ja, ja, 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 ja It's a... Nice day Bueno La canción probablemente tenga copias Y sigue silenciada Una boda falsa Eso es lo que yo llamo valor Sí, voy a estafarle muchos regalos a esta ciudad Y los que no use los voy a regresar Y tendré crédito ¡Credito! 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 Ah, la boda de otro empleado ¿Cuál es el tradicional regalo campesino en esta región? ¿Una vaca lechera? De hecho, solo queda la platería en el registro A ver si Lenny coopera para una cuchara Feria del empleo, 4 PM Boda Simpson Lanas Boda Simpson Lanas Deje aquí sus regalos Recuerda que si preguntan eres mi sobrina que viene de otra ciudad ¡Ah, caray! Ja, 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 ja Si soy tu sobrina, tío Joe Eso es muy perturbador ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! Esta broma es mi obra maestra No veo a la novia sonrojada Ni al ardiente galán Aquí no hay ninguna boda ¡Oh, por Dios! ¡Nos encerraron! Nadie respire mi aire ¡Consigan el suyo! ¡Eres un gusano egoísta! ¡Te sacaré los pulmones! Otro video que Willy se amó ¡Sí! Así que querías engañarnos con una boda falsa, ¿eh? ¡Quedas arrestado! Oye, solo fue una broma ¿Unos cubiertos resolverían eso? Ah, ¿qué dice mi placa, muchacho? Solo sobornos en efectivo Andando Bart, la lista de tus delitos es muy larga ¡Mira este expediente! No se ve tan grande Es la dirección del almacén Donde los antecedentes penales de Bart Ocupan tres bodegas completas Uno... 80 por 2, 40 ¡Uno 80 por 4, 20! ¡Oh! Bart Simpson Te sentencio a seis meses En el reformatorio Para delincuentes juveniles De Springfield ¿Reformatorio? Por favor, juez No lo haga Haré lo que sea De la tarea a mi padre Ha hecho cosas malas Cosas que no se imagina Ya tenemos a un informador de confianza Vigilando a tu padre Alguien de quien no sospechará ¿Es Lenny? Demonios Digo, no Llévense a ese niño No No se llevarán a mi bebé a la... Apuesto de que Bart no se lo esperaba ¡Cárcel! De acuerdo, muchachos No lo suelta Hagan el cambio Tus ojos necesitan pañales Tus ojos necesitan ¡Es bueno, Rafa! Reformatorio juvenil Ahora aceptamos Enanos delincuentes Una resortera Un mazo de cartas Béisbol Un garabato Flato Chila Una armónica Perfecta para ambientar el fin de tu libertad Lecciones por correo Si sirven Mi muchachito Está en la cárcel Soy la peor mamá del mundo No todo es tu culpa Todos estos años Te he visto convertir a tu hijo En una bomba de tiempo Y yo no hice nada En cierta forma Yo también soy víctima Tuya Mero Culpando a Marte Cuando él en realidad Él es el culpable Eres una buena madre Siempre ayudaste a Bart Con amor y apoyo Su conducta Tal vez fue causada Por alguna influencia negativa Oh, entiendo Culpen al estrangulador Aunque hayan estado internados En un reformatorio El mundo cuenta con ustedes Vean las carreras Que los aguardan Cuando queden libres Todos son empleos En comida rápida Los ex convictos Son una bendición Para patrones como yo Si piden aumento Llamo a su oficial De pre liberación Y los vuelven a encerrar Auditorio de la prisión Noche de película juvenil Ay, caricaturas La única forma de arte Nativa del país El jazz no cuenta Porque da asco La batalla De la carnicería La siguiente caricatura Ha sido editada Para ser vista en prisión Libertad Sangra Esperen un momento Yo creo de que No va a ser lo mismo ¿No? Porque es para prisión Declaro el fin De la espectacular guerra En tres dimensiones No lo digo No es lo mismo Que ver en la televisión Fin Pero le cortan Todo lo bueno Perdí todo Lo que amaba En la vida Bien Si me hizo la cabeza Evitaré problemas Me alejaré De la caja de arena Me enterrarían vivo Tal vez la resbaladilla No olviden Comprar sus fotos Sus fotografías aquí Yo creo que tampoco Me voy a acercar A la sección De niñas Hola muñequitas Soy Gina Si tocas mi cerca De nuevo Tu pubertad Será muy aburrida Odio este lugar No es como en el folleto Es horrible estar aquí Los niños me golpean Las niñas me golpean Oh hijo No deberías frecuentar Personas que te golpean No son tus amigos Se acabó el tiempo Mi pobre hijo Está sufriendo aquí Tengo que hacer algo Para ayudarlo Se solicitan guardias Si lees Esto está sobrecalificado Interesante March ¿Qué dice ese letrero? Dígame señor ¿Por qué quieres ser guardia aquí? Creo que los niños Son el futuro Si no los detenemos ahora Bienvenido a bordo Este extremo es para golpear Este es para inmovilizar ¿Cuándo empieza el entrenamiento? Ya terminó ¡Atrápelo! 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 No Pobre Ibar Está que la pasa bien mal ¡Bajen a ese debilucho! Si quieren molestar a alguien ¿Por qué no eligen a alguien más grande Y con un arma? ¿Humero? Así es Conseguí trabajo aquí Para vigilarte Como mamá gallina ¡Su papá es policía! ¡Ya lo creo! Aquí tienes hijo Te traje una paleta Del salón de guardias Ya no son tan rudos ¿Eh? ¡Sí! Ya terminó mi turno Hasta el lunes No espera el lunes Es ya festivo Bueno te veré cuando te vea ¡Te amo! Esta paleta Es para todos Los estudios muestran Que la parte del cerebro Que recuerda los pasos de baile También es el centro de la ira Así que Los delincuentes Que saben bailar Foxtrot Son 10% menos propensos A cometer un doble homicidio ¿Quién hizo ese estudio, director? El instituto de ¡Cállate la maldita boca! ¡Hagan parejas! Es mío ¿Eh? ¿Por qué? Me gustan pequeños Y con ojos saltones Ustedes dos bailarán Y les gustará Luego les darán ponche Y lo beberán Luego sus ojos se encontrarán Y será incómodo Es una promesa Y todavía apuntada A bajar más Que foxy Bien Mis reglas Manos a las 10 Y a las 2 Sin contacto visual Y no quiero oír Lo bonita que luzco Descuida No lo harás Sí que le está pasando mal ¿Verdad? Mmm Sí Ah Está pensando en escapar ¿Acaso? Sí Se escapan Cierren el perímetro Enseguida ¿No puede hacerlo más rápido? Puedo hacerlo más rápido ¿Puedo cerrarlo bien? ¡Hagan más excusos! ¡Hable con el sindicato! Saldré en dos semanas ¿Por qué querría escapar contigo? Vaya motivo para escapar Bueno Luz es bonita la luz de la luna ¡Calla! ¡Oiga, guardia! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Adivina dónde irá la siguiente ¿A mi trasero? Yo de Mart me quedo caerito ¿Por qué me besaste? ¿Quieres seducir al gran Bart? Oye, estaré contigo hasta que corten estas cadenas Y si nos atrapan, les diré que fue idea tuya ¿Sí? ¿Y por qué iban a creerte? ¿Por qué puedo hacer esto? ¡Ese niño malo! ¡Me sacó a rastras del baile! ¡Yo no quería hacerlo! ¡Él es tan fuerte! Pesa 10 kilos más que yo ¡Ay! Y luego me dijo gorda Ya me cargó la manada de changos Ya valió, a ver Y que lo digas En tanto sigamos juntos Espero que sea su nombre Pero quiero ir al baño Bien ¡Ay! Extraño la prisión No cooperaré para un pastel para ese idiota de Arnepay Que coma Soy Ken Brockman en vivo desde el reformatorio de Springfield El escenario del audaz escape de los internos Bart Simpson y Gina Ventana ¡Oh! Para entender la mente de los fugitivos Invitamos a un experto Que fue delincuente juvenil Serpiente Si son listos, Ken Te evitarán los caminos principales Todo está aquí en mi libro Los 10 hábitos de los delincuentes exitosos De acuerdo Ya promoví tu libro Baja el arma Diles que estaré en Conan el jueves con Heather Locklear Y el tercero ojo ciego ¿Por qué escaparía Bartzi Va a ser liberado en dos semanas? Tú no entiendes a los hombres, Lisa ¡Pole idiota! No sabrá dónde ir Ni qué comer Tranquila ¿Qué es lo peor que podría pasar? Te casarás con mi bella hija Brujilda Ya ansío depositar mis huevos en su cerebro Ningún hijo mío llegará al altar a punta de un arma de rayos ¡Andando! ¿Y por qué te enviaron al reformatorio? ¿Robaste una liga? Ojalá Empujé a Blancanieves por el parapeto en Disneylandia ¡Órale! ¿Y quedó viva? Sí Pero no es una buena vida Gina Antes de acercarnos más Hay algo que necesitas saber sobre mí Creo que las chicas son asquerosas Necesitaste mucho valor para decir eso Valor que te quitaré a pellizcos Oye, Cleto La hija de Cletos ¿Tus viste pasar un pa... Esa no sería la segunda novia O la primera novia de la hija de Cletos Porque Bart ha estado con varias... Hijas... Varias hijas de Cletos ¿Un par de niños? No tengo tan buena memoria desde que me bebí mi termómetro Pero... Yo tallo lo que veo ¿Son ellos? Son ellos Tenemos una pista, ¿eh? Oye, ¿qué estás haciendo ahora? A veces tallo el futuro, oficial Herrero a kilómetro y medio Súper, me quitarán estas esposas antes de que me salgan piojos Bart, es increíble que no lo sepas Pero no existen los piojos Ni vacunas contra piojos Ni campos de fuerza de piojos Ni seguros contra piojos Pero la aseguradora me quitó mi dinero Cuando nos separemos, ¿a dónde irás? Descuida, mi familia me esconderá un tiempo Oye, tus padres son únicos Ay, hay fila Ni te atrevas a hablar sobre esto ¡Somos libres! ¡Somos libres! Bart, voy a extrañarte mucho Oye, la próxima vez que mi mamá me pida que la ayude en la casa Me iré a vivir con tu familia ¿Qué fue, mano? ¡No seas fresco conmigo, idiota! Se la mereció Hazle caso a un herrero Esa chica es un problema Esa chava está loca Primero le gusto y luego me odia Sin mencionar lo fea que es Iré a ver a ese simio otra vez ¿Qué pasa? ¿No quieres volver con tu estupenda familia? ¿Por qué estás llorando? ¿No son sensacionales? Ay, sé que estás triste Pero de seguro tu increíble familia te animará Espera Entonces no tienes familia No, no tengo Es imaginario ¿Qué pasa? Qué raro Naria, ¿Cómo tu cerebro? Ah, ya entiendo Tú no entiendes nada ¡Eres una loca! Niñito de mamá ¡Futura mujer! ¡Hombre de familia! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aquí están Bonnie y Clyde! ¡Plántenles la evidencia, muchachos! Jefe, no es necesario. Ellos sí son culpables. ¡Estupendo! ¡Eso facilita nuestro trabajo! ¡Oh, Bart! ¡Mi ovejita descarriada! Estarás en la cárcel un tiempo, pero mantendré tu cuarto tal y como estaba, como un chiquero. ¡Hijo! Quiero que sepas que sin importar lo que digan, no es vergonzoso que te atrapen vivo. Contemplen largamente el inocente amor en los ojos de su hijo, porque cuando salga de prisión se habrá ido para siempre. Aunque él tendrá un buen cuerpo y tatuajes en forma de lágrima. ¿Por qué tatuajes en forma de lágrima? Siempre he visto, pero... ¡Son lo último! Hay algo que debo decirles. Mi bragueta está abierta porque se descoció, ¿sí? No, es otra cosa. Bart, ella aceptó toda la responsabilidad por la fuga. Te puedes ir. Pero aún no cumple su sentencia, jefe. Si quieren ir apretados en el asiento trasero, bien. Cuidado. ¡Con mi papalote! Olvídalo. Bienvenida, Gina. Tengo nuevos compañeros de Zelda para ti. Qué chévere. No me gustaría ir al baño si nadie me ve. Creo que te gustará disfrutar una cena en familia. Bueno, después de todo, Bart se comportó bien, bien, bien. ...familia. Cada quien se prepara sus tacos. Gina, gracias por enseñarnos el significado de la Navidad. Y gracias por enseñarle a mi hermano que las mujeres son inteligentes. ¿Quién es esta nerd? Uno de nopales. Bueno, terminó mi turno. Creo que volveré a mi departamento de soltero. Me haré un sándwich de atún, pondré Willy Grace y lloraré hasta dormirme. ¿Le gustaría acompañarnos? No me escucharon, ya planeé, mi velada. Va, fue, mano. Bueno, amigos, el capítulo del día de hoy hasta acá. No se olviden dejar su like, suscribirse, activar la campana de notificaciones. Que nos estamos volviendo a encontrar en un próximo capítulo. Así es que, chau, chau.